RCL es Reporte Católico Laico En la cima de una montaña tan afilada que los lugareños llaman la fila de la cuchilla hay una bella iglesita que cobija una talla del niño Jesús, el santo niño de la cuchilla Esta talla representa al divino niño recién nacido recostado en la loza de un sepulcro con el globo del mundo en la mano y con su cabeza reclinada sobre el brazo derecho como adormecido sobre un cráneo humano que le sirve de almohada Preciosa talla en alabastro que mide menos de 6 centímetros de altura venerada por muchos, es objeto de un culto muy especial por los miles de peregrinos que vienen cada año el 6 de enero hasta la población de Sea en el Estado Mérida y se trasladan a pie, cerro arriba, a pagar promesas y dar fe de los muchos milagros que se le atribuyen Esa fila del cerro era conocida como consta en documentos que reposan en el Archivo General del Estado Mérida como la cuchilla del niño, lo que indicaría un origen muy antiguo En 1874, con la expulsión de los religiosos por parte del presidente Guzmán Blanco las clarizas emprendieron viaje hacia Pamplona, Colombia Las mulas agotadas ya no daban más Una o dos semanas pasaron las clarizas en bailadores Repuestas del cansancio y con mulas frescas se dispusieron a continuar su viaje Según el licenciado Castro Escalante, cronista del municipio Sea Cuando se fueron a despedir, una de las clarizas tomó la talla del santo niño y se la entregó a la familia Hernández en agradecimiento por el bien con que las habían acogido Al pasar los años, la familia Hernández salió de bailadores y remontando el camino del páramo de Mariño llegaron al sitio conocido como La Cuchilla donde se instalaron, siempre llevando consigo al santo niño Por mucho tiempo, no se supo del paradero de esta talla que pasó de mano en mano hasta que en 1913 llegó al rancho donde vivían los Vera humildes campesinos En palabras del cronista Sea quienes colocaron al santo niño en una tablita que pendía del techo, amarrada por dos cabullas Se dice que era una familia sumamente pobre y no poseían ningún altarcito para colocar la imagen Pero el niño comenzó a hacer milagros y la gente le llamó mucho la atención ese niño tan lindo En 1935, el párroco de Sea construyó una pequeña capilla donde fue venerado por muchos años hasta que recientemente fue colocado en un altar en la nueva iglesia que de mayor capacidad fue construida para recibir los miles de fieles que cada año van en peregrinación a dar testimonio de los numerosos milagros concedidos por su intercesión El origen de esa talla sigue envuelto en el misterio concedidos por su intercesión Conexión RCL Orgullosos de ser católicos Conexión RCL Conexión RCL